Y es que mami me sienta tan bien Fumar esa mierda en la cama del hotel Puta soy un OG de cabeza a pies Me mira al espejo pero no sé quién es Y es que mami me sienta tan bien Si no llego pa'l Winston pues tiro de West Si esto es el paraíso pues falta papel Me fumo uno más niña y luego repetimos otra vez Puta yo soy el puto, ya lo hice en el instituto Tú me pones ese totito y antes de comerte lo escupo What I'm talking about, estaba fumando loud Tengo a tu grupo knockout, yo estoy ready para otro round Balan, Gucci, Prada y Stussy Yo hago mi music, suena like Kuzi Yo ya no quiero hoes, me la paso con mis bros Tengo en silencio mi phone Tú no sabes buscarlo en wiki, te lo dejo like hiki Mato el ratón como Mickey, polen en mi finger sticky She got me like meh, meh, ella se lo teme Me ha acabado el eme, guerra como en Yemen El paraíso de los OGs Y es que mami me sienta tan bien Fumar esa mierda en la cama del hotel Tú tal soy un OG de cabeza a pies Me mira al espejo pero no sé quién es Y es que mami me sienta tan bien Si no llego pa'l Winston pues tiro de West Si esto es el paraíso pues falta papel Me fumo uno más niña y luego repetimos otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!